Hola amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Sao Paulo, la primera vez que venimos al Auto Show Internacional de Sao Paulo, en una instalación en Sao Paulo Expo, una instalación realmente de altísimo nivel, estamos aquí, venimos con Toyota, con Lexus, que Lexus acaba de mostrar aquí el Lexus LC500H, el super deportivo híbrido que saldrá a producción próximamente. Así que damos un rápido recorrido aquí por el Salón Internacional del Auto en Sao Paulo, Toyota tiene por supuesto acá, fuera de Estados Unidos, la Hillux, que corresponde a la Tacoma en Estados Unidos y en otras partes del mundo. También nos está mostrando el Mirai, el auto con Zelda de hidrógeno. Y los autos que se venden acá localmente, como son esta SWR, esta SUV, y otro vehículo que se fabrica aquí en Brasil, el Eteos Ready. Por supuesto también tienen la RAV4 y el famoso Corolla que está celebrando sus 50 años. Como en otras partes del mundo, también está aquí, como en todas las partes del mundo en realidad, aquí tenemos el stand de Mercedes-Benz, que lo mismo, no hay una novedad, un debut mundial como acaba de pasar en París recientemente, pero por supuesto tienen su línea completa de modelos. También nos mostraron aquí el prototipo que debutó en el Auto Show de Frankfurt el año pasado, ese vehículo híbrido o eléctrico, mejor dicho, con todos los conceptos aerodinámicos que mejoran la experiencia de manejo en todo sentido. Acá tenemos el stand de la Audi, de la misma forma muestra los modelos más recientes como el R8, el V10, el super auto deportivo, y también algunos de los prototipos que hemos visto en los shows en Europa y en Estados Unidos. Volkswagen con una fuerte presencia aquí en Brasil, ellos producen muchos vehículos en este mercado. Al frente Ford, que tiene ahí como la estrella principal al Ford Mustang y al Ford GT, la nueva generación del super deportivo americano, que ya anunció su primera ronda de ventas, 250 unidades para todo el mundo, y hay algunos pocos afortunados que lo tienen. Aquí tenemos una de las pocas novedades que francamente yo no había visto, este T-Cross Breeze de Volkswagen, un prototipo de crossover compacta convertible. Obviamente esto muy difícilmente llegará a producción, pero es algo interesante de ver aquí en el Auto Show de Sao Paulo. Como decía Volkswagen con gran presencia, quizá es uno de los fabricantes con el stand más grande aquí. Ya tenemos Chevrolet por allá al fondo, que presentó modelos para el mercado local. Fiat, que también tiene modelos que no vemos en Estados Unidos, como estas pick-ups compactas, que para el mercado local son tan importantes, tomando en cuenta no solamente los problemas de tráfico que tiene una ciudad como Sao Paulo, sino también el costo de la gasolina. Otra novedad que debo confesar que yo no conocía es esta marca Troller, que tiene vehículos estilo Jeep. Y para demostrar que es una verdadera competencia, esta marca Troller es local brasileña, pero fue adquirida recientemente por el grupo Ford, y ahora se sigue vendiendo bajo el nombre original. Y para marcar la competencia directa, aquí están justo al lado del stand de Jeep en el Expo Sao Paulo. Dimos la vuelta y sigue el stand de Fiat, que es uno de los más grandes acá también. Fiat, de hecho, es una de las marcas con mayor cantidad de ventas aquí en Brasil. Acá tenemos el stand de Kia. El Sportage nuevo que vimos en París, la Sorrento, la Kia Soul. Prácticamente todos los modelos que vemos en el mercado de Estados Unidos. El Fiat Abarth, el 580 Abarth, no podía faltar en esta exhibición. Los brasileños, como sabemos, son apasionados de la velocidad de la Fórmula 1 de las carreras, y el 580 Abarth es uno de los autos favoritos. Así que este es un pequeño recorrido del Auto Show Sao Paulo 2016. Esperamos estar de vuelta quizá al año próximo para una edición más. Y nos vamos despidiendo aquí de esta exhibición de autos en Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias!